Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset en un teléfono marca Samsung el modelo es el SPH-M840 este teléfono está bloqueado por un patrón, es necesario hacer un hard reset para quitárselo para hacer el hard reset o borrado general, vamos a colocar la batería vamos a presionar sin soltar, botón de subir volumen enseguida botón de encendido en cuanto encienda soltamos botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen aquí ya podemos soltar el botón de subir volumen nos va a aparecer este pequeño menú con el botón de bajar volumen vamos a irnos a la opción que se llama WIPI Data Factory Reset y vamos a tocar botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato una vez que termine nos va a posicionar nuevamente el menú esta vez nos vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Caché Partition y vamos a tocar botón de encendido y comenzará a borrar también aquí ya hemos terminado, aquí solo nos resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido y listo gente, de esta forma se acerca reset o borrado general en este teléfono del modelo antes mencionado bueno gente, si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima un saludo más más Gracias.